¿Cómo están amigos y amigas de País Ló? Nos encontramos en las afueras de la Ilustra Municipalidad de Osorno porque vamos a hablar con Margarita Pichumilla, quien es presidenta de los trabajadores de los jardines infantiles BTF. Margarita, durante la semana pasada se dio rumor de que había problemas con los dineros. ¿Cómo está la situación con los funcionarios de acá de Osorno? Bueno, este rumor no es solo de la semana pasada. En los jardines acá BTF de Osorno llevamos 12 años funcionando, nunca se nos ha pagado sueldo en diciembre antes de Navidad. Este año por fin lo logramos después de un trabajo durante todo este año de la Confederación Nacional y bueno de nosotras igual como asociaciones base de acá de Osorno y de toda la provincia de Osorno. Y se nos comentó hoy día, se nos dio la respuesta final de que los sueldos van a ser transferidos el día de hoy hacia el municipio para que el municipio pueda pagar los sueldos a las funcionarias con un plazo hasta el 20 de diciembre que sería hasta el miércoles. Pero bueno, acabo de conversar con el alcalde recién, yo sabía su compromiso que él tiene con nosotras, lo que nos ha colaborado al igual que el concejal Miguel Arredondo y sobre todo nuestro diputado que ha sido nuestro nexo directo con las autoridades a nivel nacional y lo logramos. El sueldo llega, se va a pagar ahora y el alcalde nos reafirmó más que nada su compromiso que ha tenido con la educación inicial de que él va a comunicarse con nuestra entidad administradora que es el DAE para que los pagos se realicen durante el plazo estimado. Esta situación no solamente de la provincia de Osorno sino que a nivel nacional, pero la respuesta rápida es de la provincia de Osorno. Sí, desconocemos cómo irá a funcionar con los demás jardines que son de la provincia de Osorno, que son seis más, entre ellos se encuentra San Juan de la Costa, Portoctay, Purranque, Puyegüe, San Pablo y todo lo que comprende la provincia de Osorno, excepto Río Negro que no tiene jardines BTF. No sabemos cómo va a ser la respuesta de sus administradores, de sus alcaldes, pero sí la respuesta de acá de Osorno es rápida y reafirma el compromiso que siempre ha tenido el alcalde con los jardines. Muchas gracias. Entonces, buenas noticias para los jardines, para los funcionarios de los jardines BTF. Sí, muy buenas noticias porque, bueno, la educación parvular debe ser una sola. A los jardines punge, a los jardines íntegras siempre se le ha cancelado su sueldo. Antes de Navidad, sabemos los gastos, qué significa esto y la plata que todas las funcionarias necesitan. Así que es un logro súper grande de que, por fin, después de 12 años que llevamos funcionando, por primera vez se nos pague el sueldo antes de Navidad. Muchas gracias, Margarita. Bueno, de nada. Para Pailo, desde la Ilustre Municipalidad de Osorno, frente al árbol de Navidad de la Plaza de Armas, Álvaro Torres. Buenos días. Buenos días.